El siglo XVI era una época tumultuosa, donde la superstición y el miedo a menudo prevalecían sobre la razón. Este periodo de la historia fue testigo de innumerables cambios y descubrimientos, pero también estuvo impregnado de profundos temores. La aprensión hacia lo desconocido, lo sobrenatural y lo inexplicable era omnipresente. La brujería, la práctica de la magia o la hechicería se consideraba una amenaza muy real. La creencia en brujas y en su poder para causar daño, así como en su supuesto pacto con el diablo, se encontraba extendida. Pero este temor no era una simple fobia, sino más bien un terror profundo que se infiltraba en todos los niveles de la sociedad. En este ambiente de temor, las acusaciones de brujería se volvieron frecuentes. Estas acusaciones se dirigían con mayor frecuencia hacia las mujeres, especialmente aquellas que eran vulnerables, marginadas o que no se ajustaban a las normas sociales establecidas. Las consecuencias para las acusadas eran graves, pues a menudo culminaban en juicios, encarcelamientos e incluso ejecuciones. En este contexto de incertidumbre y miedo, la historia de una mujer destaca por encima de las demás. Agnes Waterhouse. Su vida y su destino son un recordatorio contundente del poder del miedo y de las devastadoras consecuencias de la superstición. Criada en un hogar típico inglés, en la pintoresca ciudad rural de Hatfield Peverell, Essex, Agnes se desenvolvía en una existencia sencilla, aunque distante de ser fácil. La mayoría de sus días los dedicaba al trabajo en el campo, al cuidado del ganado y a las tareas domésticas. Agnes recibió valiosas lecciones por parte de su padre, quien, como granjero, le inculcó los valores del esfuerzo y la perseverancia. Por otro lado, su madre, ama de casa, le transmitió las habilidades necesarias para administrar un hogar y criar a la familia. Al igual que muchos de su época, la infancia de Agnes estuvo marcada por las adversidades de la pobreza y una lucha constante por la supervivencia. Siendo mujer en el siglo XVI, Agnes tuvo que navegar en una sociedad en donde su rol se encontraba mayormente definido por su género. Se esperaba que se casara, tuviera hijos y se encargara del hogar. Cuando Agnes alcanzó los 20 años, cumplió con estas expectativas sociales al contraer matrimonio con un granjero local y formar así su propia familia. Sin embargo, Agnes no se ajustaba al estereotipo de una simple ama de casa. Reconocida por su carácter fuerte y su ingenio agudo, era una mujer con sustancia en un tiempo en el que las mujeres solían ser marginadas. Desempeñaba su papel de madre con devoción, se desenvolvía con destreza en su labor doméstica y era un miembro activo de su comunidad. Además, Agnes era conocida por su bondad y generosidad, brindando ayuda a aquellos menos afortunados. No obstante, a medida que Agnes envejecía, su vida tomó un giro dramático. La muerte de su esposo la dejó viuda, con la responsabilidad de criar a sus hijos pequeños. Enfrentándose a estas circunstancias difíciles, su lucha por asegurar el sustento de su familia la llevó por un camino que fue recibido con sospecha y temor por su comunidad. Su espíritu independiente y sus modos poco convencionales eran vistos como una amenaza para el orden establecido. Sin embargo, fueron precisamente sus últimos años los que la consolidaron como una figura histórica significativa. En el año 1566, el destino de Agnes Waterhouse, una mujer cuya vida había conocido la serenidad, daría un siniestro giro. La calma de su existencia fue abruptamente interrumpida cuando una ominosa sombra de sospecha y temor se cernió sobre ella. Fue acusada de brujería, un cargo que, sin lugar a dudas, conmovió los pilares fundamentales de su existencia. Todo comenzó con una ola de paranoia que arremetió contra el apacible pueblo de Hatfield. La esposa de un sastre local, Elizabeth Francis, fue la primera en arrojar la piedra. Alegó que Agnes Waterhouse le había instruido en las artes mágicas cuando apenas era una niña, afirmación que se vio acompañada de su mención al familiar felino de Agnes, al que bautizó como Satanás, al que atribuyó la ejecución de sus lúgubres actos. Las imputaciones revestían un carácter sumamente grave. Agnes fue señalada como responsable de deteriorar el ganado, de propagar enfermedades y muerte entre sus enemigos, e incluso de provocar tempestades que devastaban los cultivos. Las denominadas pruebas, más bien anecdóticas, consistían en rumores murmurados al oído y testimonios de sus mismos vecinos, quienes compartían relatos acerca de leche que se negaba a cuajar y cultivos que no lograban florecer. Frente a acusaciones tan condenatorias, Agnes quedó indefensa, encarando un futuro incierto. Aquellos aldeanos de Hatfield-Peverell, quienes alguna vez habían sido sus vecinos, la observaban ahora con sospecha y temor. Su nombre se transformó en un susurro llevado por el viento, en una historia contada en voz baja cerca de hogueras que parpadeaban. El juicio de Waterhouse quedaría en los anales de la historia, para amarrar su nombre a la posteridad. Ajena a ello, Agnes desconocía que su historia trascendería, resonando a través de los siglos como un escalofriante recordatorio de un periodo en el cual la superstición gobernaron los corazones de hombres y mujeres. En los tribunales de Chelmsford, Agnes Waterhouse se enfrentó a su destino inexorable. Mientras el martillo resonaba en la apacible sala del tribunal, se llevaba a cabo el juicio más trascendental de la época. Las acusaciones en su contra eran severas y abarcaban desde la propagación de enfermedades hasta la evocación de tormentas e incluso la causación de muertes. La prueba más condenatoria provenía del testimonio de su propia hija, Joan, quien afirmaba que Agnes tenía un familiar, un gato llamado Satanás, a través del cual realizaba sus nefastos actos. Este testimonio dejó escaso margen para la duda en la mente de los jueces. La sentencia fue rápida e inexorable. Declararon a Agnes Waterhouse culpable de brujería y la condenaron a muerte. Un suspiro colectivo retumbó en la sala del tribunal cuando se pronunció la sentencia. A pesar de ello, Agnes se mantuvo estoica, aceptando su destino con una dignidad silenciosa que dejó a muchos en la multitud sin palabras. El día de su ejecución amaneció sombrío. Los aldeanos se congregaron en la plaza pública, con rostros que reflejaban una amalgama de miedo, curiosidad y una extraña emoción. Cuando la llevaron hacia la horca, Agnes no opuso resistencia alguna. Ascendió los peldaños con resolución firme, sin mirar siquiera a su alrededor. Un silencio sepulcral sobrevino cuando la cuerda se ajustó en torno a su cuello. El verdugo tiró de la palanca y así, Agnes Waterhouse, la primera mujer en ser ejecutada por brujería en Inglaterra, dejó de existir. Su cuerpo yacente balanceándose desde la horca, constituía un escalofriante recordatorio del precio de la superstición y el miedo. Agnes Waterhouse halló su trágico fin el 29 de julio de 1566. Un desenlace que resonaría a través de los anales de la historia, marcando el comienzo de un siniestro capítulo en el pasado de Inglaterra. Su juicio marcó un hito significativo que estableció un escalofriante precedente para futuros procesos judiciales contra mujeres acusadas de brujería. El caso de Agnes Waterhouse abrió las compuertas para una ola de juicios de brujas que se extendió por Inglaterra y, más tarde, por todo el mundo. La simple sospecha de brujería se convirtió en un motivo suficiente para enjuiciar a personas y, frecuentemente, resultaba en castigos brutales e injustos. Su historia ha provocado debates y discusiones sobre la naturaleza del miedo, la superstición y el abuso de poder. Continúa inspirando una búsqueda de conocimiento, comprensión y una sociedad más justa. Agnes Waterhouse, una mujer de su época, será recordada por siempre como un sombrío emblema de uno de los capítulos más oscuros de la historia. Agnes Waterhouse, una mujer de su época, será recordada por siempre como un sombrío emblema de uno de los capítulos más oscuros de la historia.